Hola familia otra vez, bienvenidos a una nueva reacción y un nuevo vídeo. Bueno, espero que os haya gustado la anterior reacción sobre Antonio Molina y esta vez va a ser otra vez sobre Antonio Molina. Y bueno, espero que lo habéis disfrutado. Y bueno, no hace falta decirlo y repitirlo otra vez en todos sus vídeos, así que suscríbete y ve el vídeo hasta el final y darle me gusta. Y para los nuevos que ven este vídeo, así que suscríbete, darle me gusta. Y para mejor activar la campana para que llegue cualquier vídeo que suba, que seas el primero en verlo y disfrutarlo y sobre tu opinión. Ayuda a crecer el canal y que sigamos más. Así que nada que añadir y disfrutar de la reacción. Así que vamos allá, vamos a darle. Mi madre no tiene cura, que estoy penando por tu partida. A ver, a ver, a ver. Tus y yo de tu locura me están matando, si entrañas mía. Que soy minero, ven torre de Jara, que yo te quiero, aunque nos guiará. Así llegará. ay, 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 aunque nos guiará. en el fondo de la mina grabé tu nombre con mi barrera. ¡Vamos a ti de casa! Sin palabras. Con lejos. bueno. Sin palabras. Sin palabras que dejar la canción y disfrutarla entera y sin añadir nada y ninguna otra cosa más que escucharla y vivir con la canción. Y con su voz, pues todavía mucho mejor. Es increíble. Como lo he dicho y lo digo y voy a seguir desciéndolo cuando llegue alguna propuesta de él, disfrutarla a tope. Y no hay ninguna otra cosa más que celebrar y escuchar. escuchar y seguir el vídeo hasta el final. Eso sí. ¡Viva mi novia guapa y morena! Que soy minero Venta ¡Uy, mi abuelo! ¡Aquí va a chocer, sucio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este hombre es y ha sido especial, privilegiado con la garganta que tiene, el polmón, el polmón que tiene para aguantar tanto tiempo. Vamos a seguir porque si no el vídeo va a ser muy largo y espero que no os aburréis a partir de ahora. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de... Una caramba. ¡Ay, ay, ay! 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 Yo me imagino en esos tiempos lo bien que los habrán disfrutado estas canciones y la gente que cuando está ahí grabando estas canciones disfrutarla 100%, ostras, es lo mejor que hay y bueno, ha dejado un buen legado, unas buenas sensaciones en la música de verdad antigua y original, no como las de ahora cada uno con lo que canta es libre así que con esto es demasiado bueno y solo hay que disfrutarlo a tope y bueno, seguir disfrutándolo cada vez que echamos de menos la música pues escuchamos a Antonio Morena que eso es lo que hay eso es lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a mí en todo esto me ha encantado y no tengo nada que añadir ni decir nada que bueno, hasta que hemos llegado la reacción acaba aquí espero que lo habéis pasado muy bien lo habéis disfrutado bueno, yo solo os pido bueno, como siempre suscríbete al canal activa la campanita para que te haya cualquier vídeo que suba y que seas el primero en verlo bueno, dale me gusta y hago un comentario saber tu opinión bueno, siempre, siempre ayuda a subir este canal y tu opinión siempre es mejor así que bueno, cuidaros y nos vemos en la siguiente reacción familia hasta otra y y y Gracias.